A mi compadre Miguel por esta invitación y por hacernos parte de esta conmemoración tan cara a los sentimientos de todos los argentinos, especialmente la de él, ya que hoy tiene el honor cada año de recordar a sus camaradas caídos en esta fecha. Miguel, para vos, de corazón, dos composiciones que son de mi autoría. Hace cuarenta años un sueño se cumplía, recuperar las islas del pirata invasor. Y en voces juveniles y azules lejanías, las queridas Malvinas, sus cadenas rompió. Y la celeste y blanca, letiva y soberana, de su noche más larga, sublime despertó. Y bramos correntinos presente allí dijeron, y en Zapuca y su pueblo se alzó en rebelión. Abril serás por siempre, latir de un sentimiento, mensaje que en el viento se vuelve un lagrimón. Las madres del silencio, que pisaron tu suelo, detrás de algún consuelo, para el largo dolor. La turba y la neblina, y el mar en tus orillas, la noche y la vigilia, de los que no vendrán. Abrigan la esperanza de algún triunfo al regreso, sabiendo que el derecho es nuestro y nadie más. Y en este aniversario, abrazado al reclamo, abril se vuelve grito de toda una nación. Que ansía ver flameando su enseñal di celeste, sus hijos en corriente son héroes de hoy. Abril serás por siempre, pañir de un sentimiento, mensaje que en el viento se vuelve un lagrimón. Las madres del silencio, que pisaron tu suelo, detrás de algún consuelo. Pará el largo dolor, pará el largo dolor, pará el largo dolor. Gracias. Abril, Malvinas y Honor es el título de esa canción. Y esta, este es un chamamé dedicado a Remigio Antonio Fernández, soldado sanmigueleño caído en Malvinas. El pueblo palpita y vive, distinto al día sin igual, mensajes de patria libre, envían a ver el austral. Dicen que todo un imperio, sacude esta decisión, destierro de tantos años, y usurpación se acabó. Desde todos los rincones, los hijos cantando van, llevando vida y coraje, hacia ese sur invernal. Y el corazón de mi pueblo, Remigio palpita ya, doña Lorenza le reza a la Itati por su campan. Y las noches se iluminan, estrellas viejas. Los días se vuelven y van, los días se vuelven tensos, los hijos peleando están, la madre llora en silencio, sus penas sangrando un sol. Y tiñe de rojo el suelo, que tanto los espero, y allá en todos los rincones, los hijos peleando están, dejando vida y coraje, sobre ese suelo invernal. Y el corazón de mi pueblo, con Remigio quedó allá, doña Lorenza le entrega un hijo a la libertad. Gracias.